Por mandato del Presidente de la República, Nayib Bukele, el Gabinete de Seguridad presentó hoy nueve iniciativas ante la Asamblea Legislativa, las cuales fortalecerán el combate contra las pandillas. Las autoridades no darán paso atrás en el combate de las pandillas. Entre las iniciativas se propone elevar a delito pertenecer a estos grupos. Todos, sin excepción, deben pagar por los delitos que han cometido en contra de los salvadoreños. Todo el desarrollo de nuestro país depende de eliminar este cáncer terrorista. La institución que me honro en dirigir está dispuesta a cualquier sacrificio para conservar la seguridad, la integridad y la vida de todos los salvadoreños. Las reformas darán herramientas legales a las instituciones para combatir a los criminales, explicaron los funcionarios. Imponer penas verdaderamente duras para estos terroristas que creen que pueden estar por encima de la autoridad, la medicina será amarga. Además, destacaron la inversión en la modernización de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Utilizar mejores tecnologías en la investigación criminal y así poder extraer y sacar de esas comunidades a esas personas que no creen que el camino de la paz, el camino de la convivencia y el respeto a la familia salvadoreña, ese es el camino correcto. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que estas iniciativas cuentan con el respaldo de la bancada CIAN y exhortó a los demás grupos parlamentarios a sumarse a esta lucha contra las pandillas. No me cabe en mi cabeza que con estas decisiones haya un tan solo diputado de los 84 que estemos acá que no vaya a querer votar por estas medidas, porque esta no es una votación para un presidente o para estos funcionarios, es una votación para nuestras comunidades, para nuestra gente. Son nueve iniciativas que reforzarán la actual legislación en materia penal que suman al trabajo del Ejecutivo para desarticular a las pandillas. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Además de las herramientas legales, el Ejecutivo solicitó a través del Ministro de Hacienda reformas al Presupuesto General de la Nación 2022, iniciativas que buscan destinar 80 millones de dólares para comprar más armamento y fortalecer las investigaciones. El ministro Alejandro Zelaya entregó la iniciativa del mandatario al presidente de la Asamblea Legislativa para aumentar la dotación de equipo y vehículos para el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil. Por 30 millones de dólares, otra línea presupuestaria para financiar y fortalecer la compra de armamento y equipo de la Fuerza Armada que apoyan las tareas conjuntas. Con la reforma a la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022 presentada a los diputados, al Ministerio de la Defensa se le asignarán 20 millones de dólares. Ustedes ya bien vieron la llegada de los primeros equipos que son parte del Plan Control Territorial, pero además necesitamos fortalecer mucho más a nuestras dos áreas de seguridad y que están en el terreno en este momento. En la iniciativa que el presidente Nayib Bukele envió al Congreso, se establece destinar otros 30 millones de dólares para la creación del Fondo de Recompensa que busca fomentar la participación de la población para la denuncia de criminales y estructuras delictivas. De tal suerte que pueda contar con una herramienta más para investigar y perseguir el delito. He recibido la instrucción del presidente de la República de disponer de todos los recursos necesarios. Los mecanismos de denuncia que se establecerán a través de este Fondo de Recompensa serán seguros y confidenciales. Además, el funcionario no descarta presentar otras iniciativas para orientar más fondos para el combate de las pandillas. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y en estos momentos trasladamos la señal hasta la Asamblea Legislativa, en donde se desarrolla la sesión plenaria extraordinaria, en la que ya se han aprobado algunas de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo para el combate a la criminalidad. Enlazamos con Edgar Jurado, que se encuentra en el Palacio Legislativo. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Marisela y amigos televidentes. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Tal como tú lo decías hace apenas unos segundos, ya se han aprobado algunas de las iniciativas que presentó el presidente de la República, Nayib Bukele, a este órgano de Estado para continuar con ese combate frontal a los criminales. Y es contrario a lo que ocurría en gobiernos anteriores, cuando las pandillas cometían alrededor de 30 homicidios diarios, los gobiernos agachaban la cabeza, se dedicaban a contar los muertos y luego a consentir a los pandilleros con privilegios. Ahora esa historia es totalmente diferente y lo vemos a través de la primera aprobación que se hizo acá en esta Asamblea Legislativa. Una reforma al Código Penal en su artículo 345. Quiero mostrarles a continuación en qué consiste, que básicamente es en el endurecimiento de las condenas. Y para que ustedes tengan mayor conocimiento, pues le leo a continuación en qué consiste esta reforma. Por ejemplo, el que tomase parte de una agrupación, asociación u organización ilícita será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financiistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones serán sancionados con prisión de 40 a 45 años. Los que promuevan, ayuden, faciliten, favorezcan la conformación o pertenencia en las agrupaciones serán sancionados con la pena de 20 a 30 años de prisión. Y si el autor o partícipe fuera autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o empleado público, la pena se agravará con una tercera parte del máximo en cada caso. Y la inhabilitación absoluta del cargo por el doble del tiempo. Es decir, si es de 45 años la condena para un funcionario que colabore con estas estructuras criminales, podría agregársele 15 años más. También con esto, los diputados han asegurado que se busca frenar y castigar fuertemente a todos aquellos que pertenezcan a estas estructuras criminales que por años, que por décadas, le han hecho daño al pueblo salvadoreño. Escuchemos lo que dijeron algunos de los parlamentarios. Llegó un gobierno que no va a andar con tantas vueltas para que reciban su merecido también. Aquí ya no habrá ARENA y FMLN o comunidad internacional que los defienda. les tenemos malas noticias, la bancada sean tan malas como los crímenes que ustedes cometen a sangre fría, drogados, borrachos, cobardmente, tras la espalda. Muchas mujeres, niños, que no merecen morir o que no merecían morir, ustedes le han quitado la vida. Con gran honor voy a tocar ese botón esta tarde porque estoy convencido que si nosotros mejoramos la seguridad en este país, habrá más inversión. Si nosotros mejoramos la seguridad en este país, nuestros hijos tendrán mayores sueños que podrán cumplir. Básicamente, condenas que rondarían entre los 20 a 45 años de prisión es lo que se ha establecido para aquellos que formen parte de las pandillas o de cualquier otro grupo que se dedique a delinquir. Agregado también a esto, que también se van a sancionar con una pena máxima, mayor a los funcionarios que estén participando o financiando a estos grupos criminales. También recientemente la Asamblea Legislativa ha avalado otra reforma, a otra de las leyes para incrementar la sanción hasta de entre 20 a 30 años el cometimiento del delito relacionado al tráfico ilícito de droga. Con esto también se busca castigar fuertemente esta actividad ilícita que realizan estos grupos criminales para poder así también ahogar o cortar las finanzas de estas estructuras criminales. Y recientemente también la Asamblea Legislativa ha realizado una reforma al Código Procesal Penal. ¿Para qué? Bueno, se han establecido una serie de medidas de carácter de protección para el personal operativo del sistema judicial, para que los jueces o secretarios e incluso los magistrados se les omita el nombre cuando emitan sentencia o cuando estén realizando ya sea un proceso administrativo y judicial. Esto con el objetivo de que no sea de conocimiento público o general su identidad y así evitar que sean amenazados. Entre las reformas también a este Código Procesal también figura que no se podrá decretar una medida alterna a la detención a las personas que cometan o estén imputadas por el delito de homicidio, extorsión o delitos relativos a la libertad sexual. Y actualmente los diputados están ya en la lectura de esta solicitud que ha hecho el presidente de la República para reforzar el presupuesto del ramo del Gabinete de Seguridad, 80 millones de dólares que serán destinados para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y también de la Defensa Nacional para que adquieran mayor insumo y vayan al terreno a continuar combatiendo a las estructuras criminales. Gracias. Gracias. Gracias.